Tu eres mi nena, mi chiquitilla, mi consentida, la que yo amo, la mas bonita Tu eres mi nena, mi chiquitilla, mi consentida, la que yo amo, la mas bonita Caminando por la escuela con uniforme blanco, me llamaste la atención, te voy a hacer franco Yo estaba un banco, sentado tranquilo, me tuve que levantarme a mirar tu vestido Tu me miras, yo me miro, pensé Dios mío, si me dieras esa nena para que salga conmigo Tu me has concedido, esa petición, gracias te doy papá, por lo que en esta canción Si mis amigos se entiendan, que no es como ellos quieran, que hay que orar, hay que esperar Y mucho se desespera, no esperan, que Dios le de una doncella Yo esperé y tengo a mi nena, la mas bonita estrella Tu eres mi nena, mi chiquitilla, mi consentida, la que yo amo, la mas bonita Bum bum bum, eres mi nena, mi chiquitilla, mi consentida, la que yo amo, la mas bonita Paso el tiempo y hoy voy, tu eres mi nena, mi bum bum, mi chiquitilla Tu eres mi tema, hemos pasado tiempo bueno, como también tiempo malo En lo bueno nos dimos un beso y en lo malo casi pano, pano Gracias a Dios, seguimos de la mano, los consejos del pastor, y el respaldo del hermano Yo no miento, ha sido fuerte la batalla, pero pienso yo en mi nena, donde quiera que yo vaya Bum bum bum, tu eres mi nena, mi chiquitilla, mi consentida, la que yo amo, la mas bonita Bum bum bum, tu eres mi nena, mi chiquitilla, mi consentida, la que yo amo, la mas bonita Bum bum bum, tu eres mi nena, mi chiquitilla, mi amor, la mas bonita Oye mami, tengo tu mundo activo por ti, tu eres mi bom bum, mi chiquitilla, mi amor, la mas bonita Bum 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 Gracias por ver el video.